Aquí estamos, no estás solo, en esta ciudad desierta hay miles de corazones que latimos tras de las puertas. Es física la distancia y aún así estamos juntos, más que nunca en esta instancia, abrazando a todo el mundo. Es solo nuestra energía, brillando de casa en casa, la que cambiará el destino, uniendo todas las razas, juntos y hermanos saldremos juntos, busquemos un nuevo rumbo, un nuevo modo de andar. Juntos y hermanos salgamos juntos, soñemos un nuevo mundo, un nuevo modo de andar. Hoy nos sirven las murallas, los guetos ni las fronteras, los controles ni las guayas, las brisas ni las barreras. Es que el sálvese quien pueda, ya vemos, no ha funcionado. Más que nunca hoy unidos, sanaremos el pasado. La lección surge muy clara, hay que cuidar al planeta y a eso que nos separa, darle paz en vez de guerra. Juntos hermanos saldremos juntos, busquemos un nuevo rumbo, un nuevo modo de andar. Juntos y hermanos salgamos juntos, soñemos un nuevo mundo, un nuevo modo de andar. ¿De qué sirve el ir jugando? A esta altura del partido. Remamos el mismo barco. Vencedores y vencidos. Recordemos lo importante. La vida es antes que todo. Como un latido constante. El amor siempre es el nuevo. A este tiempo digo gracias, pues nos enseña a ir más juntos. No se compara en las farmacias. La alegría de este mundo. Juntos y hermanos saldremos juntos, busquemos un nuevo rumbo, un nuevo modo de andar. Juntos y hermanos salgamos juntos, soñemos un nuevo mundo, un nuevo modo de andar. Juntos y hermanos. Juntos y hermanos salgamos juntos, soñemos un nuevo mundo, un nuevo modo de andar, un nuevo modo de andar. Juntos y hermanos saldremos juntos, soñemos un nuevo mundo, un nuevo mundo, un nuevo modo de andar. Juntos y hermanos salgamos juntos, soñemos un nuevo mundo, un nuevo modo de andar.